El modelo formoseño adquiere más vigencia que nunca, pues todas las medidas que tomamos para el sector están direccionadas hacia la diversificación productiva, el agregado de valor en origen y la inclusión de la familia rural. Esto se refleja en el incremento sostenido de la superficie cultivada, que el año pasado alcanzó las de 212.000 hectáreas en primera y segunda siembra, incluyendo algodón, zapallo, sandía, melón, sorgo y maíz, el cual triplicó su superficie. A su vez, los cultivos de mandioca y hortaliza a campo y bajo cubierta siguen aumentando, con un alto impacto en el plebo rural. El cultivo de cucurbitáceas ya superó las 11.000 hectáreas sembradas y se articuló con cuatro plantas de lavado y empaque ubicadas en Villa 213, Portón Negro y Tres Lagunas, agregando valor en origen. El Gobierno Provincial destinó una inversión de 186 millones de pesos para la provisión de insumos, seguimiento y comercialización, beneficiando 7.877 pequeños y medianos productores agrícolas. Gracias. 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 Gracias.